Más cuadras de asfalto y obra hidráulica se suman a nuestra ciudad. Esta vez votadas por los vecinos de Citibel en las elecciones del presupuesto participativo. El presupuesto participativo es para que la gente pueda votar algo para el barrio. Hacer las obras que sean necesarias de los barrios, que se vota para hacer esa obra. Y es un presupuesto donde participan todos los vecinos, apoyan cada presupuesto de cada barrio. Y nos fuimos juntando para ver si podíamos solucionar el problema del agua, el problema de la calle que se inunda. Los vecinos participaron personalmente y sí, así se dio. Salió elegido, sí, para hacer las intubaciones y el asfalto. Pero lo más importante de todo es la obra pluvial, el desagüe. Porque sin asfalto podemos estar, pero en un barrio no. Esta es la calle más baja que hay, acá en la suerte. Y viene todo el agua de todo el barrio, de todos los alrededores, desagota acá. Cuando llueve yo de mi casa no puedo salir, porque ni con botas, porque tengo el agua hasta allá arriba. Es una calle muy chiquita, no tiene salida el agua, se pasa para adentro como nada. Se va a hacer un desagüe muy grande sobre esta vereda, que va a incluir esta calle, la otra calle y va a ir al arroyo. Y después el asfalto. A mí me parece excelente. Es una obra para este barrio muy necesitada. Todo lo que sea mejor para el barrio es importantísimo. Tiene que participar, porque si no, esto es para todos. Si no participamos, esto no sirve. Y yo pienso que va a estar bien. Y el barrio cambia, cambia. No se va a inundar, la calle no se embarra, la gente no se va a quejar, nada. Es todo distinto. Si yo no pido o no me manifiesto, los demás no son adivinos de lo que a mí me falta. Es muy importante. Si no participan, no sirven, no tenemos que unir todos.